Hola, bienvenidos a Pali Pali TV El video del día de hoy va a ser un story time Hace algunas semanas, a través de mi Instagram, hice una encuesta o de esas preguntas que uno pone Y pedí ideas de videos porque realmente se me están agotando las ideas Mi imaginación no está funcionando Y un chico me dio la idea de hacer un story time Realmente cuando me dijeron no sabía que era un story time Después una amiga me explicó más o menos y es como contar la historia o algo que te sucedió Así que hoy día vamos a hacer un story time Pero enfocado a mi experiencia con algunos asiáticos Así que comencemos Para proteger la identidad de las personas no voy a dar nombres Solo voy a contar la historia sin nombre, sin nada Les digo asiático porque estas dos historias no son con coreanos No he tenido la fortuna de conocer un coreano en persona Solo el señor Park El único coreano que conocía en persona es a Park Jimin Las dos historias que voy a contar son con dos jóvenes chinos De China Al primer chico lo conocí a través de Instagram Me salió así como cuando te salen las sugerencias de gente que puedes seguir Y yo, lo seguí También esto les puede servir de experiencia de que no sigan a cualquiera Cualquier chino, cualquier coreano, cualquier asiático en general No porque tengan los ojos rasgados Va a ser igual a los coreanos que nosotros idealizamos Como en los doramas O nuestros idols No todos son así Hay casos en que se aprovechan Así que por favor no acepten Ni sigan a cualquiera Después de yo haberlo seguido Después de más o menos una semana Él me comenzó a hablar Siempre fue un poco patudo Para hablar Un poco confianzudo quizás Me psicopatió casi todo en Instagram Después de dos o tres semanas Creo más o menos de estar hablando por Instagram Me pidió el Whatsapp Y cometí el error quizás de darse Al principio desconfió un poco de este perfil De este chico asiático Porque no tenía gran cantidad de fotos Si era un chino guapo Era guapo Hay que decirlo Se veía alto Guapo Lindo Se veía lindo Ya cuando empezamos a hablar por Whatsapp Hablaba español super bien Porque llevaba hartos años aquí Me empezó a pedir fotos Y yo Le mandaba las mismas que tenía en Instagram Y siempre me pedía No, mándame otras fotos Una de ahora Yo siempre le mandaba las de Las mismas que tenía en Instagram Esas Después me mostraba Me mandaba Como pantallazo De que ponía mis fotos Como foto de fondo Foto de bloqueo Y tontamente quizás Yo soy un poco Me ilusionó rápidamente Ese es mi problema Tengo un problema De quizás confiar mucho en las personas Y le creí todo esto De esto lindo que hacía Me empezó a pedir Mucho que lo fuera a ver Porque él es de Santiago Estaba en la universidad Estaba haciendo la práctica Entonces no podía venir a Curicó Eso me pedía que Yo fuera a verlo a Santiago Que me quedara un fin de semana Con él Nunca fui No No fui nunca Una Porque yo soy bien Tímida Para esto No soy de ir a ver a alguien Así de la nada Incluso cuando me piden cita Soy muy difícil Realmente no siempre digo que sí Porque me da cosa Pero sí Quizás cuando llevamos Más tiempo hablando Quizás pensé Llegué a pensar Y a planear Cómo podía ir a Santiago Él igual me empezó a decir Que iba a venir a Curicó Pero al final Nunca pudo Nunca se concretó Así que Y igual me pidió pololeo Pidió pololeo Que fuéramos como pololos Virtuales Y yo le dije que sí Total Mira estoy soltera Y ya me daba lo mismo Total Estaba un poco Sí Estaba un poco ilusionada Con este chino De que decirlo Estaba un poco ilusionada Así que le dije que sí Algo raro Que después empecé a notar Era Y dije A lo mejor tendrá Facebook Lo busqué en Facebook Y nunca me aceptó La solicitud de amistad Jamás Nunca Yo le pregunté ¿Por qué no me aceptaban En el Instagram? Y me dijo que no Que no lo ocupaba Entonces lo tenía ahí votado Entonces para qué me iba a aceptar Si no lo ocupaba Ustedes pensarán Ah Este chino era falso Era cualquiera Persona Que se hacía pasar por chino O era totalmente falso Las fotos eran falsas No En realidad él era real A veces me mandaba fotos De lo que estaba haciendo Todo Puedo empezar que Ah esta foto La habrá sacado De cualquier parte Pero no Sí era real Hubo un momento En el que yo me cuestioné Que fuera Él Dije No Alguien que se hace pasar Por un chino O no sé Y ustedes me preguntarán ¿Cómo sé que existe? Bueno En esta necesidad De yo querer saber más de él Ver más fotos de él Porque no tenía tantas En Instagram Me metí a su Facebook Y él no lo tenía privado Entonces A pesar que no me había aceptado Igual podía ver algunas cosas Y entre estas fotitos Que había Habían algunas fotos Que a una chica Le comentaba Le ponía Me encanta Y yo escopuchentamente Yo dije Ah debe ser una amiga Algo Y me metí al perfil De esta niña Y ahí habían Más fotografías Pero de ellos dos juntos Al final Ella era la polona Igual no fue así Todo como tener novela Así yo sufriendo Así Con estas duras Veras No Luego de haber ya visto fotos Me encontré con El comentario De una chica Que yo conocía Le pregunté a ella Para saber más Y ahí ella me confirmó Que sí Que eran pololos De que Él tenía polola Y ustedes se preguntarán ¿Pero en qué pasó? ¿Lo enfrentaste? ¿Le dijiste algo? Yo le había dejado de hablar Y como que me empezó a hablar Y preguntándome ¿Por qué no le hablaba? Que me extrañaba Toda la vez era En realidad le hice Así como la pregunta Bien directa ¿Y tenés polola? Ya me mandó así Como unas caritas Así pero ya Chao con él Next Esta segunda historia También es con un chino Esta historia Fue más linda Pero fue más No tanta historia De amor Sino como más De amigos Este chino Era un chino De una tienda De acá De Curicó Este chinito En realidad Fue una ternura Quizás no podíamos hablar Tanto porque No sabía mucho Español Pero de verdad Fue Fue lindo A veces cuando No saben tanto Hablar español Es como No sé Yo le encuentro Más tierna Es como Bueno Este chino Lo agregué yo también Pero esta vez No en Instagram Sino en Facebook Y no agrego A todos los chinos Ni asiáticos Que me aparecen Por las redes sociales No Si no tendría plagado Y cuando lo agregué Él me aceptó Al tiro Al instante Así como Fue como Al tiro Y también me habló Al tiro En un español Bien raro Que no lo entendí Mucho al principio Porque de verdad Él habla muy poquito Español Así que Era un poco difícil Entenderle De repente Yo creo que Él usaba Google El traductor Porque a veces Era medio Tarzanístico Su español Pero igual Si nos hacíamos Entender De alguna manera Y él también Muchas veces Me pedía ayuda De cosas Donde podía encontrar Esto Donde comprar Algo Todo eso Entonces yo siempre Lo ayudaba Y quizás Eso hizo que Nos hiciéramos Como amigos Al final Es como que Se apoyaba en mí Pidiéndome ayuda En lo que podía Porque él Al saber tan poco Español Y casi Él estar solo En su tienda Todo el día A pesar de que Llevaba ya Meses viviendo En Curicó No conocía Bien todavía La ciudad Porque Prácticamente No salía De su tienda Ya él siempre Me decía Que él afuera A ver a su tienda Pero ahí me daba Cosa Porque ya Si por internet Por facebook Era difícil Hablar Imagínense Cómo iba a ser En persona Muchas veces Pasaba afuera De su tienda Porque yo iba En ese tiempo Iba bastante A Talca Y su tienda Era una tienda Grande que está Cerca del terminal De Curicó Y a veces Muchas veces Pasaba por afuera Habían días Que cruzaba la calle Para no pasar Por afuera O habían otros días Que él pasaba Por afuera Y lo veía Y recuerdo Que como dos veces Él me reconoció Porque igual Tampoco nos conocíamos En persona Él me conocía Quizás Solo por fotos Yo también Lo conocía Solo por Dos fotos Que había visto De él Porque él También tenía Muy pocas fotos En sus redes sociales Entonces no Le iba a reconocer Al instante Pero recuerdo Como dos veces Nos topamos así Y nos saludamos Nomás Él me saludó Y bueno Un día Que andaba Justo en el centro Realmente no recuerdo Que andaba yo Haciendo en el centro Pero andaba sola Y él me habla Y me pregunta Que dónde estoy Y ahí yo le digo Que estoy en el centro Me dice Oye Ven a este lugar Me manda una Como foto De un Como Flyer Un pequeño flyer De un local De esas máquinas De apuestas Y él me dice Que vaya Que vaya a verlo A ese lugar Estuve No sé Harto rato Pensándolo Estaba tratando De cambiar Mi forma de ser Tratar de Aceptar Cuando me dicen Me invitan a salir Y me dicen cosas Me dije a mí misma Misma Anda ¿Qué puede pasar? Nada Estás en curicó Yo dije Y fui Le dije Ya Voy a ir para allá Y ahí fui No sabía realmente La dirección No la entendía mucho Pero llegué Iba bastante Como nerviosa Porque lo iba a ver Por fin En persona Llegué a la esquina Donde La calle Que estaba el local Me acerqué un poco Para ver Donde estaba Y ahí lo vi La cuestión Era de estar Como juego de máquinas Pero estaba cerrado Con los Ventanales cerrados Y No se veía para adentro Entonces yo No sabía Donde estaba Yo pensé Que él iba a estar afuera O iba a estar abierto Entonces le mandé un mensaje Y preguntándole ¿Dónde estás? Y él me dijo Que estaba adentro Me armé de valor Y entré Abrí Y él estaba ahí Sentadito En uno de los sillones Y él se paró Así lindamente Así haciendo Así ¡Aaah! ¡Changya! Y ella se acercó Nos saludamos Como que no sabía Cómo saludarme Bueno Y yo tampoco No sabía Cómo saludarnos Así de la mano Así O de veces la mejilla Entonces fue como Un saludo medio torpe Así como Pero al final Nos saludamos Como un beso Pequeño Un beso de la mejilla Así En realidad Creo que fui yo La que saludó Con un beso de la mejilla Así choramente Lo saludé ¿Qué tanto? Y ahí Me iré el local Y me mostró el local Me llevó a mostrar Cada máquina Todo eso Que tenía una tele Entonces me mostró Todo el local Que era bien Era pequeñito Pero bonito Me dijo que me sentara En uno de los sillones Y él se sentaba Todo al frente Hablamos un poco Bien poco Porque De verdad Su español Es demasiado Demasiado escaso Incluso En momentos Me pasaba su celular Para que le escribiera Y él usaba Como un traductor Entonces ahí Él entendía Más o menos Lo que yo le decía Porque de verdad Él tampoco No me entendía Yo trataba de hablarle De algo Porque de verdad No sabía De qué tema Hablar No sabía Era como ¿Qué le digo? Me daba cositas Porque también Se trataba de dar Entender Decirme algo Y tampoco No sabía Cómo decirlo Me llenó De comida Yo creo que Donde no sabía Qué hacer O estaba Como nerviosito Iba Iba y me traía Un yogur Me dio Unos dulces Así como Chinos Como tres De esos Después me traía Otro yogur Él comía yogur Después recuerdo Que me pasó Como unos folletos De su local Se dio a entender Como que era Como para que yo Invite a la gente O se los diera A algunos amigos Y yo No sé Quise hacer No sé Qué me dio En ese momento Quise hacer Algo bacán No sé Le dije Ah pero Lo voy a ir a repartir afuera Y fue Y lo repartí afuera Como del local Eso atrapó Como a unas poquitas personas Que entran al local Porque el local Realmente De verdad No había nadie Era local nuevo Recién abierto Entonces Y además Como estaba cerrado Entonces Yo creo que la gente No sabía Qué era ese local Y eso hizo Que fuera un poquito De gente Era cuando Estuvimos Un ratito Solos Y me trató De enseñar Un poquito De las máquinas Cómo se juntaban Jugaba Y yo nunca Entendía Estas máquinas Cómo se juegan Pero ahí No entendía algo Y después Cuando entró Gente Él trató De enseñarle A otras personas A jugar Pero las personas No la entendían Entonces Yo fui Y le ayudé Un poco Le ayudé Ahí Para que Las personas Pudieran jugar Algo Él estaba Después Estaba Súper Feliz Así Me decía Gracias Muy tierno Y me daba Más dulces Después Ya se hizo tarde Y era hora De almorzar Recuerdo Que estábamos En el local Solo Y de repente Llegó el tío Y hablaron Entre ellos Yo no sé Qué hablaron El tío Me saludó También Pero En algún momento Sentía Como que estaban Hablando algo De mí Porque el tío Me miraba Y se Me miraba Así Como Qué miedo Es terrible Cuando Están hablando Y tú no sabes Qué hablan Yo pensaba Yo pensaba Que él le decía De dónde sacaste Esa enana De dónde sacaste Esa flacucha Y ahí Yo lo dejé Hasta Lo dejé Ahí en la puerta De su tienda Nos despedimos De nuevo Torpemente Pero De un beso en la mejilla Pero Igual Siento Que yo Lo continuaba Nervioso Y ahí Mientras Como Llegaba Mientras Yo me iba Mira Para atrás Y él me estaba Mirando Y me sonrió Y me Me hizo De nuevo Chayne Yo le dije Chayne Y ahí Ya no lo miré Y me fui Nomás Al terminal Ahí Batiéndome ¿Por qué me tengo Que ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Olvidaba algo Cuando estábamos Los dos Solo en la Tienda de maquinas Él se quiso Sacar una foto Conmigo Y sacó Su celular Un iPhone Abrió La aplicación Snow Y ahí le dije Yo también Tengo Snow Y ahí Yo también Tengo Snow Y ahí Nos sacamos Una foto Con un efecto De por ahí Y él puso Una caída Como que infló Los cachetitos Y sacó Y sacó La foto Y después Me la mandó Y si quieren Sapear No le voy a poner La foto aquí Está por ahí En alguna parte A los subos Vídeos De mi Instagram Está la foto Si la quieren ver Ya después De este suceso Seguimos hablando A veces De repente Hablábamos Preguntaba Cómo me iba Toda la cuestión Yo también Le preguntaba Cómo estaba Después de un tiempo Recuerdo Que en una vez Fui a la tienda Y no estaba Y le dije Oh Está enfermo O quizás Está de vacaciones O le tocó Libre No sé Y ahí yo Me recuerdo Que le pregunté Y ahí me dijo Que se había ido Pero no se había ido A China No Se había tenido Que ir a Rancagua A una tienda Que tenían allá Y él me invitaba A Rancagua Pero no Cómo iba A ir a Rancagua No es tan lejos Pero Y ahí me mandaba Caritas tristes Porque se había tenido Que ir a Rancagua Pero igual No me dijo Bueno Esa fue la historia De mi chino 2 Hay más historias Pero solo Contaré dos Bueno Nos vemos En un próximo video No olviden Suscribirse al canal Dejar sus comentarios Dejarme ideas De nuevos videos Que les gustaría Que yo hiciera También pueden Activar la campanita Para que YouTube Les avise Cuando yo suba un video Ten atentos todos Porque próximamente Haré un concurso En el canal Y en mis redes sociales Nos vemos En un próximo video Chao Chao